Una de las actividades con más impacto del periodismo escolar de BJ Comunicaciones en los colegios es la visita de figuras reconocidas en distintas áreas de la vida nacional. Yo me alegro que tengan estos talleres en las escuelas públicas de Chile. Creo que es súper importante que los niños hoy día aprendan el tema de la comunicación. Estas son entrevistadas por los periodistas escolares en eventos que convocan a toda la comunidad escolar. Me encuentro por un muy buen camino en lo que están haciendo aquí. Junto con responder las preguntas de los alumnos, los invitados, previo acuerdo con los equipos técnicos de los colegios, refuerzan a través de su discurso los sellos y valores institucionales que los establecimientos estimen.